que se esperaba en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Yo aquí lo comenté el día domingo en el programa, no hablaba del fondo, pero dije por ahí que lo más probable era que el caso se cayera, porque se notaba leguas la premura y el interés de José Domingo Pérez de aprovechar mediáticamente la coyuntura, también con la llegada de Alejandro Toledo y otras cositas, para adelantarse en la acusación a Pedro Pablo Kuczynski. No me equivoqué, dicho y hecho, el juez Jorge Chávez Tamaris le enmienda a La Plana y en un estilo bastante diferente al del juez Zúñiga en el caso Cocteles, se lo dice bien, y no con esas medias verdades y esas posiciones melifluas, sinuosas, que ha mostrado el juez Víctor Zúñiga en el otro caso, que tiene también como acusadora José Domingo Pérez. Aquí le dice de saque, oye, tu acusación ha sido antes de tiempo, te has acelerado y has violado derechos de la persona en este caso que está siendo investigada. Yo le he repetido mil veces, aquí no es una defensa del PPK, olvídense del PPK, ya lo he dicho, no voy a volver a comentar esa palabreja, pero Pedro Pablo Kuczynski, es como el tema de los PMOs. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski, siendo norteamericano, habiendo trabajado en el sistema financiero de los Estados Unidos, jamás habría hecho una cosa similar a la que hizo aquí en el Perú, si es que hubiese sido ministro de Economía en los Estados Unidos y no aquí en el Perú. El gringo, más criollo que la gran flauta. Y como vio cómo se manejaban las cosas, también decidió, bueno, pues voy a hacer mis criolladas, eso de Chinese Wall, una mentira, no tenía nada de compartimentado el tema con Gerardo Sepúlveda, y le hizo servicios que la ética, la moral, y yo creo que la ley debieron empujar a Pedro Pablo Kuczynski a no hacerlo, pero lo hizo. Eso debió ser sido sancionado. Pero repito, al fiscal José Domingo Pérez y Rafael Vela ese tema no les importó. Se inventaron una gran denuncia de organización criminal y ni siquiera pudieron, digamos, permitirle a la defensa tratar de defenderse y de contrarrestar los argumentos de la fiscalía. Quisieron hacer trampa, quisieron jugar sucio. Y eso es lo que les ha corregido el juez Chávez Tamaris. ¿Qué les ha dicho, por ejemplo? Aquí está Facilito. Y mire, no voy a leer ningún otro público, voy a leer a César Romero, del diario La República, a quien critico, pero respeto, porque yo siempre finalmente leo sus notas, ya sea para informar o también para opinar, muchas veces, repito, en contra, cuando él también emite opiniones a través de sus notas, que lo hace. Un poquito como la Economist, ¿no? Informamos opinando, opinamos informando. Es un estilo que me gusta, dicho sea de paso. Lo ideal sería aclararlo, pero bueno. Dice, en el punto uno, el magistrado consideró que la decisión de la fiscalía afectó el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho de prueba a ser oído, a contradecir y la tutela judicial efectiva. ¿Qué es lo que había para hacerlo más claro? Había pendiente una pericia contable, que era de parte de la fiscalía. Reciben esa pericia contable, la fiscalía, que seguramente, un poquito quizá planteaba, me imagino, o fundamentaba, la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, y en vez de darle tiempo, con fechas ya programadas, para que la defensa pueda contrastar, pueda debatir, rebatir ese informe pericial, y seguramente, creo que ellos también han presentado el suyo. ¿Ok? Hay dos informes. Porque recuerden una cosa que es fundamental en el derecho. Cuando tú abres un expediente, ese expediente pasa el control de acusación y va a juicio oral, el juicio oral solamente se llevará a cabo con lo que existe en ese expediente. Todo lo demás no existe, no vale para el caso, no vale para el juez. Entonces, suena casi lógico, porque claro, ¿qué pasa si es que aparece algo nuevo? ¿O qué pasa si es que había una prueba pero no la incluiste en el expediente? Piña, piña. Claro, después hay otras cosas que se podrían hacer, pero en el caso particular, así, para entender lo básico, solamente existe lo que está en el expediente. Y a eso se tiene que ceñir el juez, los jueces, para tomar una decisión. Entonces, los quiso madrugar a la defensa de Pedro Pablo Cuchís, que le dijo, uy, tengo un informe a mi favor, no te voy a dar el tiempo para que lo rebatas, voy a cerrar la investigación preparatoria y me voy a la acusación. Y el juez Chávez Tamaris le dijo, no, pero ojo al piojo, porque incluso acá César también al final quiere terminar defendiendo un poco a José Domingo Pérez. Dice, lo único que la fiscalía debe hacer es concluir la pericia contable financiera. Y eso nuevamente es una mentira, porque claro que tiene que terminar eso. Pero aquí se nota la mala leche, aquí se nota el modus operandi, que nadie finalmente quiere plantearlo claramente, aunque algunos periodistas que al inicio, digamos, no levantaban siempre. Y ojo, no los que se prostituyeron, si es una palabra dura, porque han habido y lo siguen habiendo, que a cambio de un expediente, una carpeta fiscal, toma, te voy a dar para que lo saques el día tal o en tu programa, para que saques una primicia. Que no son primicias, porque las primicias, el periodismo de investigación no pasa por reventarle cuetes a un grupo de fiscales y sacar lo que es la hipótesis fiscal. Si tú recibes una información tienes que contrastarla, tienes que cuestionarla, estará bien, estará mal, y no ser, no fungir, ¿no?, de parlantes de la fiscalía. Ya van a ver las defensas que van a ver. Porque ¿a qué quiero llegar? Chávez Tamaris no solamente le ha enmendado la plana y ha llevado todo a la investigación preparatoria anulando la acusación. Miren aquí lo que menciona en tres líneas César Romero. El juez Chávez Tamaris dice, El juez Jorge Chávez, leo la nota de César Romero, dispuso remitir copias del expediente a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para que investigue el proceder del fiscal José Domingo Pérez al acelerar la acusación antes de concluir las pericias. ¡Horror! ¡Ataque! ¡Me persiguen! Va a decir José Domingo Pérez. Y seguramente periodistas hallayeros muertos de hambre que solamente quieren una filtración de algún expediente sin hacer su chamba de investigación, van a salir a defenderlo. Porque aquí el problema fue la oportunidad que se ha perdido de hacer justicia por la popularidad enferma que quieren estos fiscales, por querer tener poder, por ahora querer saltar de una, siempre pensando en su propio beneficio, habiéndose tumbado el pequeño sistema de política, habiendo abusado de una serie de, violando derechos de una serie de personas. Y los verdaderos corruptos que deberían estar presos. Vamos a un caso con Alejandro Toledo. Para que quede claro el modus operandi de José Domingo Pérez, y claro, últimamente he hablado solamente de José Domingo Pérez, pero yo no puedo dejar de hablar que él tiene un jefe que le ha permitido esto una y otra vez, porque también ha sacado provecho de esta situación y de esta perversión del trabajo fiscal. Hablo claramente de Rafael Bela Barba. Pero habiendo dicho todo eso, yo no creo que el hecho de haber hecho mal su trabajo significa que tengan que ser sacados de sus cargos. Yo creo que tienen que acabar su trabajo, para bien o para mal, pero trabajar, terminar, perdón, su trabajo sin que nadie lo saque, y mucho menos tratando de escapar como un conejo, postulando al cargo de juez. ¿Por qué decía que aquí se muestra el modus operandi nuevamente? Lo que ha hecho hoy José Domingo Pérez con el caso de Susana Villarán. ¿Me pueden decir que cuánto, José? ¿Tres? ¿Cuatro años después? Más de cuatro años, ¿no? Cuando el hombre tira la red de... No, tira finalmente ahí la posibilidad del tema de Pedro Pablo Cuchisque. Le enmienda a la plana el juez.